En Doctor en Casa siempre tenemos un espacio para reconocer y para mostrarle a usted emprendimientos que están relacionados con la salud y la calidad de vida. Emprendimientos que mejoran, obviamente, nuestro medio ambiente también. Y en eso acertamos en los dos puntos, la conservación y el cuidado del medio ambiente y por otro lado también mejorar nuestra salud. Estamos hoy día en el programa con Domingo Chong, que nos visita para contarnos también de un emprendimiento muy importante. ¿Cómo estás Domingo? Un gusto tenerte hoy día en el programa, gerente comercial de Cáscara. Cáscara, ¿no es cierto? Esa es una empresa, Cáscara. Oye, bueno, Domingo tocó conocerlo a propósito de un evento saludable, digamos la ciudad, muy saludable. Y me llamó mucho la atención el producto que tienes hoy día y que nos vas a presentar, Domingo. Cuéntanos un poquito del producto y cómo parte el desarrollo. Mira, te cuento. Todo esto parte de la perspectiva de que en algún momento nosotros nos dimos cuenta de que cuando uno hace un jugo, así cuando hace uno el jugo en la casa, básicamente, se vota hasta el 57% de la fibra, que es lo que uno puede ver acá, que es una especie de puré de fruta de manzana en este caso. Correcto. Entonces, con esta perspectiva nosotros fuimos a hablarles a las empresas y nos dimos cuenta de que las empresas todavía votaban todavía aún más. Entonces, imagínate que si en la casa teníamos un cerrito chiquito, en la empresa sería todo esto un cerro gigante. Entonces, y lo cual era súper tonto considerando todas las propiedades que tiene y que hoy en día el tema de la alimentación y cómo se están desperdiciando los alimentos es todavía muy clave. Entonces, a partir de eso nosotros empezamos a hacer distintas cosas. Dijimos ya, tenemos que utilizar esto en algo. Entonces, empezó a investigar las propiedades que tenía esta manzana en este caso y nos empezamos a dar cuenta de que hasta un 90% de la fibra que tenía la manzana estaba contenida entre la mezcla entre la pulpa y la cáscara de la manzana. Correcto. Entonces, ahí empezamos a ver, bueno, este producto tiene uno, este desecho, mal llamado desecho, contiene el 90% de la fibra. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, lo que se bota hoy día, o lo que queda como, comillas, residuo, para decirlo de alguna manera, tiene un 90% del contenido del contenido de la manzana. Buenísimo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, entonces hay que hacer algo con esto. Y así fue como nació Asana, que es el producto que pueden ver acá. Correcto. Y principalmente por el alto contenido de fibra que tenía el residuo que nosotros estamos utilizando. Nosotros estuvimos un año investigando para poder desarrollar el producto, sacar las mejores propiedades de lo que les estoy mostrando acá, que es este puré. Claro. Y a partir de eso nació Asana. Correcto. Y Asana, ¿qué es lo que hace finalmente? Es un regulador de tránsito digestivo, porque lo que tiene es un alto contenido de fibra. Esto tiene un 60% de fibra, es este polvo que está acá. Es el producto, correcto. Es decir, hoy día es una solución y está enfocada para todas aquellas personas que tienen tránsito lento, aquellas personas que tienen un bajo consumo de fibra, por distintas situaciones, un bajo consumo de fibra. ¿Cómo lo utilizas? Porque esto finalmente está en un liofilizado, es un polvo, ¿no es cierto? Sí, es un polvo. Que es lo que tú estás mostrando acá. Y esta, ¿lo podríamos...? Ah, tú me dijiste que tenía... Sí, acá tenemos un polvo. Para disolverlo para... Ya. Si aquí podemos... Si, por ejemplo, nosotros... ¿Cómo lo consumo? Que eso, a lo mejor, mucha gente dice, ¿dónde lo puedo...? Sí, la versatilidad del producto. Mira, lo que nosotros recomendamos es tomarlo con agua o también lo puedes consumir con yogur, batidos. Hay gente que... La gente igual es innovadora dentro de los ciudadanos. Entonces, como hay gente que se lo echa en la ensalada... Siempre nos han sorprendido a las personas. Hay distintas cosas que hacer, pero lo más sencillo que uno puede hacer en la casa es echarlo en agua. Por ejemplo, acá voy a echar una cucharita en el agua. Correcto. Y lo que hace uno, básicamente, es revolverlo. Entonces, una de las principales gracias que tiene el producto es que como tiene un alto contenido fibra, y como tú mismo lo decías, al final sirve mucho para personas que tienen, por ejemplo, tránsito lento. Hoy en día, aproximadamente un tercio de las mujeres tiene tránsito lento, entonces no es un tema tan conocido, pero principalmente se ve a mala alimentación. Y personas de repente, claro, tránsito lento o personas que están en una situación donde esto se favorece. Por ejemplo, personas que están haciendo un reposo muy prolongado, personas que están, a lo mejor, adultos mayores, o personas que están por distintas situaciones en cama, un reposo mucho tiempo, también ven alterado su tránsito intestinal, y esto puede ser una muy buena solución. Y una solución, además, que yo decía, una de las cosas que dije, esto, ¿cuántas empresas lo están votando? Se está perdiendo, ¿no es cierto? Hoy en día esto se está aprovechando, lo están aprovechando ustedes, lo están reutilizando justamente en un producto que es súper, súper sano. ¿Cuánto parte? Tú me dijiste, un año se removeraron en investigar todo esto. ¿Y desde cuándo están ya en el mercado y en dónde se pueden encontrar estos productos? Mira, nosotros, este producto ya en el mercado casi un año, casi un año, y hoy en día lo puedes encontrar en todas las farmacias NOP, está disponible el producto ya para que la gente lo pueda conocer y también lo pueda consumir. Correcto. Y también yo creo que un punto que es súper relevante para nosotros es que el tema de la fibra, hoy en día la gente no está consumiendo fibra. Y eso es porque al final la fibra está presente en los granos integrales, en la fruta y en la verdura. Y son, bueno, los tres son clásicos de los chilenos que no consumimos. Lamentablemente debemos que decirlo. Y finalmente, por ejemplo, los granos integrales tienen este tema de que el sabor no es muy bueno. Entonces, la gente no está acostumbrada a tomar esto, entonces, por ejemplo, este tiene un led de sabor a manzana, tiene un led de dulzor, entonces es mucho más fácil consumirlo. ¿Azana? Pues, por lo tanto también, claro. Oye, ¿yo me puedo hacer el mío? Totalmente. Yo voy a hacer el mío. ¿Cuántas cucharitas? Mira, le voy a echar una o dos cucharaditas. Mira, aquí me van a mostrar ahí cuando lo va a hacer el mío. Una, dos, ¿pueden ser dos? Sí. No, ahí está bien. Perfecto. ¿Está bien? Ya. Yo lo revuelvo. Y tiene sabor a, espera. No, tiene un leve sabor a manzana y también leve de dulce. Esa es como la gracia del producto. ¿Sí? Sí. Tú decías, ya, lo puedo poner en esta versión en agua, lo transformo básicamente, ¿no es cierto?, en un jugo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero también lo puedo consumir, tú decías, también en la ensalada. Sí. Lo puedo mezclar con otros alimentos. Sí, lo puedo mezclar con lo que tú quieras realmente. Nosotros recomendamos principalmente agua, batido y yogur, porque finalmente es lo más sencillo en la casa. Al final, igual la gente no tiene tanto tiempo, uno tiene que considerar que no puede andárselo cubriendo todas las cosas. Y básicamente esto es mucho más sencillo. Y aparte, también porque para consumir harto contenido de fibra, uno tiene que consumir bastante agua. Sí. Porque si no, bueno, puede... Bueno, buena mezcla. ¿No es cierto?, fibra y además estamos consumiendo líquido. Claro. Ya, mira, ahí estamos listos con la asana. A ver. Rico. Bastante neutro. Fíjate que pensé que iba a ser un poquito más... Sí, no, más suave. También eso fue una preocupación que tuvimos también en un principio, porque finalmente había gente que no le gustaba tanto la manzana. Porque entonces el sabor es muy leve a manzana, entonces es fácilmente combinable con otras cosas, no es algo que te vaya como a bloquear el sabor de otras cosas. Como dicen, tiene un viejo manzana. Claro, toma. Eso va a quedar un brindis. Sí, un brindis. Por asana, entonces, vamos a poner asana de manzana. ¿Cómo estamos? Asana de manzana. Mira, ahí nos están para el brindis. Asana, súper buen producto. Muchísimas gracias, Domingo, por estar hoy día con nosotros. Ahí tiene usted, ¿ve? Emprendimientos saludables en Doctor en Casa. Junto, Domingo, seguimos conversando nosotros acá y disfrutando de asana. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. No se vayan. No se vayan.